Música 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 Está aquí Música 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 que está aquí y mira que te quiere decir. Que me vaya, quiere que yo me vaya. Puedes preguntarle para dónde. Dile, ahora lo puedes ayudar. Yo no quiero. Mira, tú lo puedes ayudar de esta manera. Ponme atención, tú puedes ayudar a Trevor de la siguiente manera. Imagínate a Trevor no en su forma material. Ayudemos a Trevor a llegar a la luz. Trevor necesita llegar a la luz y tú lo puedes hacer. Yo te voy a dar energía. Éstame tu mano. Démosle energía a Trevor. Trevor necesita tu ayuda. Póngate. Déjame. Mira. Imagínate a Trevor como una luz. Como una luz. Viajando hacia la luz. Yo no te quiero. Eso, déjalo. Ayúdalo, tú lo puedes ayudar a llegar a Dios, a llegar a la luz. Déjame. Imagínate a Trevor no con su cuerpo material, sino como una nube de luz. Imagínatelo viajando hacia la luz. Ayúda a Trevor. Tú lo puedes hacer. No. Ayúdalo. Tú lo puedes ayudar. Vente. Trevor te tiene a ti para que lo ayudes. Vente. Vente. No puede ser ahora, Vente. Imagínate a la luz hacia la luz. Vente. Vente. Yo también. Vente. Déjame. 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 Yo te. Sí, tú lo dijiste, vete, 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 yo también, pero no puedo, no puedo, vete, sí, te prometo, te lo prometo, vete, déjame, yo no puedo más, vete, sí, no, 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 no lo haré, te lo prometo, es inútil, no, no llores, no estés triste, yo también, respóndeme, Ari, vamos a poder después estar juntos, sí, entonces, vete, y déjame, y yo te dejo, sí, yo lo voy a hacer, siempre, 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 sí, ya te lo prometí, sí, pero no quiero que estés triste, yo voy a hablar con él, te lo prometo, pero no estés triste, tu dolor es mi dolor, vete, pero te tienes que ir, no te puedes quedar, vete, vete, ya me dijiste que después, no, no me sigas, dijámonos adiós, y mátate, sí, yo te lo prometo. Relájate, relájate, y vamos a ir a una vida anterior, recórrelas todas, busca, si en alguna otra vida, Trevor también te acompañó, uno, viaja, muy relajado, muy tranquilo, cuando lo encuentres, aquí está, ya lo encontró, me lo puedes describir, qué está pasando en ese momento, dónde estás, es mi hijo mayor, es tu hijo mayor, ¿el nombre de él lo puedes ver? Sí. ¿Cómo se llama? Óscar. Se llama Óscar. ¿Me puedes dar la forma como estás vestido o vestida, me la puedes decir, para yo formar una idea de la fecha, de la época? Tengo salla. ¿Tienes una salla? Café. Café. Tengo una blusa. ¿Tienes una blusa? Blanca. Blanca. Y delantal. Y delantal. ¿Puedes ver cómo te llamas? Mister. ¿Consideras que estás en Europa o en América? España. ¿Puedes ver cómo se llama tu esposo? Carlos. ¿Me puedes hacer una descripción de lo que hace Óscar? Óscar se levanta temprano en la mañana. ¿Se levanta temprano en la mañana? Y baja. A ver los animales. Él me ayuda a ordeñar. Y me parte la leña. Y es lindo. Y es alegre. Y canta. Y tiene los ojos azules. Y es dulce. Y me protege. Mi niño. Que canta. Más vale trocar placer por dolores. Que vivir sin amores. Que vivir sin amores. Estás allí con Óscar. ¿Qué está sucediendo? Estoy ordenando. ¿Y Óscar está a tu lado? Sí. ¿Qué está haciendo Óscar? Tiene la vaca. ¿Y qué más hay contigo ayudándote? Nadie. ¿Los otros hijos dónde están? Oigan. Entonces Óscar te acompaña siempre a todas partes. Sí. ¿Y me puedes decir por simple curiosidad cómo está vestido Óscar en ese momento? Tiene un pantalón corto. Y tiene algo puesto en el pecho. Es burro de hilo. ¿Una especie de camisa? De lana. ¿Algo puesto sobre la camisa o esa es la camisa? Esa es la camisa. ¿Tiene zapatos? No. No. ¿Y tú en ese momento cómo estás vestida? Tengo una salla entera. ¿El nombre tuyo que se me olvidó cuál es que es? Esther. No. 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 No.